Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 6 Grupo B Copa Libertadores 2022, Melgar se enfrentará a Cuyaba. El equipo dominó viene de ganar 0 a 1 frente a Ayacucho Fudoclub, mientras la Ciudad Verde viene de empatar 1 a 1 ante Internacional. Este compromiso está programado para el día jueves 26 de mayo a las 5 y 15 de la tarde, hora de Perú, y 7 y 15 de la noche, hora de Brasil. Fabio Cacerta se iría del Benevento. A pesar de tener un año más de contrato, el presidente Orestes Vigorito tiene pensado reemplazar a la estratega por no haber cumplido el objetivo de llegar a la Serie A. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.